El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves en la diagonal 56 con la avenida 45 en Niquilla, municipio de Bello. El presunto sicario que se desplazaba en bicicleta abrió fuego contra un hombre que iba caminando. Miembros de la policía se encontraban en la zona, reaccionaron de inmediato logrando la captura del menor. El joven, quien pretendía evadir a los uniformados, comenzó a dispararles y en el tiroteo que duró varios minutos se convirtió en una persecución al tratar de huir por los techos de las viviendas, hasta que fue aprendido por los uniformados. Este menor fue dejado a disposición de la fiscalía y tendrá que responder por los delitos de tentativa de homicidio y ataque a la fuerza pública. Por otra parte, en la madrugada de este viernes fue hallado un taxi en el barrio Niquilla que horas antes había sido hurtado, en el vehículo se encontró un cuerpo sin vida y hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima.